La documentación que se requiere aquí en la convocatoria para después pasar a un proceso de comparecencias públicas. Eso es de lo más relevante que tiene este nuevo proceso porque ya no es algo que dependa del Poder Ejecutivo. Aquí ya el Congreso del Estado va a ser quien va a sacar adelante el proceso de renovación de consejeros y es algo muy relevante. Incluso si pudieron ustedes estar ayer en la conferencia de Alejandro Encinas, el senador, quien a nivel federal ha estado presente en este tema de alguna manera de reforma del tema de la regulación de acceso a la información pública y de transparencia en la Constitución, habla de que este documento que se presentó hoy de esta convocatoria, pues bueno, sí retoma algunos de los nuevos aspectos que con la reforma se busca que se cumpla. La máxima publicidad, que no sea una decisión del Poder Ejecutivo, que lo normen ya los congresos, los poderes legislativos y que de alguna manera sea un proceso abierto a la ciudadanía, que es también otro de los aspectos a rescatar o relevantes de este nuevo proceso. Las comparecencias van a ser públicas y como otro dato relevante va a haber un Comité Ciudadano de Acompañamiento, que es el paso que sigue. ¿Cuáles serían los principales aspectos para elegir a los nuevos comisionados? Bueno, en primer lugar el perfil profesional y personal del mismo. Aquí vamos a tratar de que las dos personas que vayan a quedar comisionados sean las que cubran las expectativas que la misma ley señala de ser personas de alguna manera preparadas, no nada más en lo académico sino en lo profesional, en este nuevo ámbito porque prácticamente del 2002 para acá es cuando se regula el derecho de acceso a la información y a la transparencia en México. Es una materia de derecho nueva en México. Entonces ha habido mucho desarrollo de esta materia en los últimos años. Se han creado posgrados, se han creado de alguna manera áreas de estudio, viéndolo desde un punto de vista académico-científico del tema. Ha habido desarrollo de nueva legislación y se han creado nuevos órganos. Y eso motiva a que se exija de que quienes vayan a ser los comisionados no solamente cuenten con un prestigio personal en cuanto a su solvencia moral, que dicho de paso es uno de los requisitos primordiales, sino que también tengan la capacidad y las aptitudes profesionales, académicas, para que sean las personas más idóneas para estar en este importante cargo. Recordemos que van a estar siete años en el cargo del comisionado. ¿Cómo avisar precisamente que este cambio de comisionado se convierta como en dar cuotas a grupos políticos o incluso...